Tengo una buena noticia. La Fundación Cristina Ageren de Arte Flamenco, gracias al generoso apoyo de ACCIONA, convoca online la cuarta edición de Talento Flamenco. Con este evento, demostramos que el arte flamenco puede con todo y que nuestra Fundación es imparable. Acabamos de pasar unos días de dolor, terror, frustración, angustia, pero hoy más que nunca nos parece importante que los jóvenes que tienen talento y afición aprovechen la oportunidad de formarse en un arte que algún día se puede convertir en profesión. Por eso queremos abrir el año escolar en otoño, dándole la bienvenida a una nueva generación de artistas en eclosión que se beneficiará de las becas que otorga ACCIONA. Ojo, el plazo de inscripción queda abierto hasta el 25 de mayo y dependiendo de cómo avancemos en nuestra lucha contra la pandemia, concretaremos las fechas de las semifinales y finales. ¡Ánimo! Hasta pronto.